Una de las poblaciones que en general más le ha afectado el confinamiento y bueno, ha sido la tercera edad, las personas mayores. Así que bueno, vimos la necesidad de alguna forma retomar este espacio, lanzarlo nuevamente este año, comenzarlo ahora, dada la demanda que había de alguna actividad de esparcimiento, de alguna actividad que tenga que ver con hacer alguna actividad física. Sabemos que esas cosas para ciertas edades es muy necesario, así que bueno, vimos la posibilidad de hacerlo, manteniendo la gratuidad del espacio, del servicio, así que invitarlos a todos, no es solamente para gente de San Etelvino, es para todas las personas que quieran venir y sumarse a esta iniciativa, re-invitados, lunes, miércoles y viernes, empezamos con un horario que se consensuó a las 7 y media de la mañana. Están invitados todas las personas, no hay una cuestión de edad, no hay ni máximos ni mínimos, sí que el espacio está pensado para una actividad, digamos, de bajo impacto, pero es muy lindo, la profe que tenemos, la Pichu, es una genia, le pone todo el power, toda la onda del mundo, así que bueno, venir es realmente estar en movimiento, divertirse, reírse, bailar, jugar con todos los protocolos vigentes en la cuestión sanitaria. Nosotros no hemos autoimpuesto una limitación para que, asimismo, no llegar al máximo de la capacidad permitida, sino manejarnos con un grupo entre 10 y 15 personas. ¿Y todavía hay lugar? Bueno, ¿y qué pasa si exceden este cupo que se han impuesto? ¿Van a habilitar más horarios? Exactamente. La idea es manejarnos con grupos de 10 personas, llegado el caso, lo que se va a hacer es desdoblar la oferta y que un grupo pueda venir 3 días y buscar 3 horarios nuevos para que se vengan en otros momentos, pero la idea es que puedan estar todos, que se puedan sumar las instalaciones de la vecinal, calle 17, entre 114 y 116, así que todos invitados. Además, por ahí, si quieren recomendar para algún familiar, redes sociales nos encuentran siempre, vecinal Sanetelvino o al teléfono de la institución, 1552-1137. Seguimos con el taller de boxeo, ese no se ha discontinuado, tenemos boxeo competitivo, además tenemos boxeo recreativo, que es por ahí un poco más hacer la gimnasia del boxeo, tenemos un profe que arrancó con horarios desde las 9 de la noche, que es una oferta, me parece, muy linda para sumarse al boxeo, que es por ahí la parte más linda, que es la gimnasia, además de hacer un poco de bolsa, eso realmente está muy lindo. Además, venimos con el taller de música, que lo da Pabrito Cabrera, está re bueno, es un espacio pensado para desarrollar un instrumento, o componer, o cantar, así que eso también es otro servicio gratuito que ofrece la MUNI muy bueno, y seguimos manteniendo el espacio de apoyo escolar. Ahora hay una suerte de receso, pero es una buena opción para poder de alguna forma concluir este año educativo, que todos sabemos que fue bastante, bastante atípico.